Y por otra parte, tras la llegada de la familia de Pedro Castillo aquí a México y las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer el primer ministro de Perú, Alberto Otarola, pidió al gobierno mexicano dejar de referirse a su país y lamentó que una nación hermana como México, con el Perú que ha tenido vínculos históricos y culturales, haya llegado a un estado que calificó como lamentable. En este contexto, ayer el destituido presidente Pedro Castillo denunció en redes sociales que su país le ha negado un encuentro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para hablar sobre esta crisis que enfrenta Perú y su relación con México, agradecemos al doctor Rubén Ruiz Guerra, académico e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y autor del libro Más Allá de la Diplomacia, nos toma esta llamada y conversar unos minutos con las audiencias de Radio Educación. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día. Hola, muy buen día, Paco. Nada más que soy maestro. Buen día a ti y a todo tu público. Muchas gracias, maestro. Pues aquí iniciamos con la primera pregunta. ¿Qué podemos atribuir, además de esta destitución, por supuesto, del presidente Pedro Castillo, la crisis política y social que sigue ahí endureciéndose en Perú? ¿Qué nos puede decir, maestro? Mira, el tema fundamental es la profunda división social, económica y ahora política también que existe en ese querido país. Realmente Perú es una gran capital que es Lima, que concentra riquezas, poder político, poder económico y un interior que es de donde provienen las fuentes de la riqueza, pero que no ha recibido un trato, digamos, igualitario o equitativo para recibir el producto de las riquezas que se explotan. Y ese sería, digamos, el tema central. El tema coyuntural tiene que ver con una, ahora sí, crisis política clara en la cual, bueno, los poderes constituidos del Estado han estado en una lucha constante ya desde hace muchos años. Esto no es nada más, Pedro Castillo o Dina Boruarte o el actual presidente del Congreso, Williamson o cualquiera de estos personajes individuales. Es un tema realmente estructural. En este sentido, ¿cuál es el papel que está jugando México? Usted lo ve como esta parte injerencista. ¿Qué nos puede señalar? No me gustaría mucho hablar acerca del papel de México en este sentido. Yo no soy internacionalista, no soy jurista tampoco. Me parece que, bueno, la posición de México en términos de ofrecer el asilo es la posición históricamente correcta y aceptada por los distintos gobiernos de nuestro país. Siempre que se ha visto la necesidad de que algún presidente, particularmente algún presidente calificado de progresista, se ha visto en entredicho, se ha visto cuestionado, ha existido esta tradición del asilo político. Eso es un elemento que me parece muy, muy importante. Sí tengo que decir que algunas de las declaraciones de nuestro señor presidente han sido declaraciones que han ayudado poco a solucionar el problema. Por ejemplo, en un momento determinado en el Perú se empezó a utilizar aquella expresión acerca de que el expresidente Castillo había llamado para pedir el asilo político, para decir, ya ven, se quiere fugar, esto está demostrando su culpabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí nuestro gobierno tendría que ser un poco más cuidadoso por una razón práctica y muy sencilla. No está ayudando a la solución de los grandes problemas que tienen en este momento como crisis los peruanos. Eso es un tema de los peruanos, ellos tendrán que encontrar su manera de solucionarlo. Hay muy, muy, muy distintas maneras, desde las protestas en la calle hasta lo que ellos consideran que es, o bueno, una parte, la clase política y los medios consideran que es el mecanismo institucional que ellos tienen establecido. Eso a ellos les toca. Así es, maestro. Históricamente las relaciones de México y Perú no son con tanta fricción. Lo hemos estado viendo a últimas fechas y también con algunas otras naciones se ha dado este caso. ¿Qué tanto nos afectaría una animadversión con un gobierno tan cercano como el de Perú? Me citaste que soy autor de un libro que se llama Más allá de la diplomacia. Sí. Justamente es de a lo que se refiere, que es un libro sobre las relaciones de México con Bolivia, Ecuador y Perú. Justamente a lo que se refiere es que las relaciones entre nuestros países van mucho más allá, tanto de las decisiones y las acciones políticas como de las acciones diplomáticas. Esto tiene que ver más con un vínculo especial que tiene que ver con historia, que tiene que ver con afectos, que tiene que ver con relaciones interpersonales más bien. La relación con el Perú económicamente no es particularmente importante para México. No lo ha sido, ha crecido en los últimos años exactamente, pero no es particularmente relevante para México, ni para los peruanos es particularmente relevante la relación con México. Entonces, en ese sentido, yo creo que el tema central para nosotros tiene que ver en cómo nosotros generamos empatías con una sociedad que está muy emproblemada, que está viviendo realmente una crisis terrible. Lo decía la nota que me entrevistara, ya hay 28 fallecidos, 28 digamos que son reconocidos como muertos por el tema de las protestas y la represión violenta que ha habido acerca de esas protestas. Esos son los grandes temas que nos tienen que preocupar. Sí, sin duda que son los puntos que estamos revisando, maestro, y le agradecemos mucho que nos dé estos minutos. Finalmente le preguntaría, históricamente Perú también es un pueblo combativo y ahorita se está acrecentando todo a una situación económica por la cuestión de la pandemia y las cuestiones políticas que nunca van a parar. Recordemos cuántos presidentes ha habido en los últimos años allí en Perú. ¿Qué podemos esperar para este pueblo, hermano, en los siguientes días, maestro? Mira, yo creo que estamos todavía viviendo la cola de un momento, de una situación límite. Situación límite que significó, bueno, que es la defenestración de un presidente legalmente electo, esto como resultado de un proceso de empoderamiento que el actual Congreso ha vivido, que se ha dado una serie de atribuciones que antes no tenían y que le permitieron de alguna manera tener una preponderancia sobre el presidente, sobre el titular del Ejecutivo. Es una situación límite. Esto se tendrá que ir tranquilizando. Parece ser que, aunque sí siguen habiendo movimientos importantes, etcétera, ya las comunicaciones al interior del país se han ido restableciendo, ya prácticamente no hay aeropuertos tomados, ya los bloqueos de carretera parece ser que han disminuido, aunque sigue existiendo todavía esta animosidad y esta delicocidad. Eso tendrá que ir amainando poco a poco. Esperemos que, nos guste o no, las medidas que está tomando el Congreso puedan ir ofreciendo salidas. Bueno, de hecho, ha sido claro cómo de la posición inicial de la presidenta Boluarte, de que me quedó hasta el 26, ha pasado a, bueno, será el 24, llegó a proponer que la elección se hiciera en el 23, aducen los peruanos argumentos técnicos de orden constitucional para decir que hay que resolver una serie de problemas para poder tener una elección. en fin, esto está hablando de que hay un poco, hay un poco de sensibilidad frente a lo que está sucediendo. Yo creo que en el mediano plazo este asunto se irá canalizando por la vía institucional, tendrán que tener nuevas elecciones, será hasta el 24 que se renueven los poderes, pero, bueno, por otra parte, ha habido ya elecciones en los ámbitos regionales, esto también significará un serie de cambios dentro de las fuerzas políticas, los equilibrios dentro de las fuerzas políticas, y espero que esto también ayude a ir tranquilizando el asunto. Perfecto, pues muchas gracias por estos minutos y estas reflexiones tan importantes, es maestro Rubén Ruiz Guerra, académico e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y autor del libro Más Allá de la Diplomacia, hay que buscar este texto para consultarlo. Un abrazo, maestro, y muchas gracias. Un abrazo, Paco, a ti, y saludos navideños para todo tu público. Gracias, maestro, igualmente. Gracias. Hasta pronto.